Ha llegado una época de magia, por eso te queremos recordar que la Navidad es un símbolo de amor y de paz, en el corazón de todos. La Navidad es la época que nos une a todos. El mejor adorno de Navidad es una sonrisa, aquí tienen a mí. Si no sabes qué regalar a tus seres queridos, regálales amor. Este año nuevo siente el gloria. Celebremos la vida. Compartamos en familia. Este fin de año, siente la magia y sembremos esperanza. ¡Feliz de tiempos! ¡Feliz de tiempos! Gracias por ver el video.